¡Bien! Zoe, tengo la medicina. Te encontrarás bien. No, Zoe. ¡Mierda! ¡Zoe! ¿Dónde estás? ¿A dónde habrán? ¡Eh! ¡Deja en paz a mi familia, cabrón! Te vas a enterar. Vaya. Este sitio está hecho un asco. Tiene que estar cerca. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 Carga completada Cargando Carga completada Cargando Carga completada Carga completada Carga completada Carga completada Carga completada Carga completada ¡Suscríbete! 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 Carga completada. 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 ¡Esto! ¡Sócame de aquí, ¡ya! ¡Fuertita sea! ¡Ah, vaya! ¡Pobre Jack! ¿Qué te ha pasado? ¡Ayuda! 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 ¡Hemos sido atacados por un arma biológica! ¡Ajamento, Baker! ¡Bajo ataque! ¡Tiene que ser lo mismo que atacó a la base! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Vamos a ello! ¡No! ¡Otien! ¡No! 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 ¿Qué demonios es esto? ¿Uno de sus juguetitos? Listo para su uso. Cargando. Carga completada. ¡Uber! Carga completada. Cargando. Carga completada. Cargando. Carga completada. Con esto podría mandar a Jack al otro barrio de una vez por todas. Cargando. Carga completada. Cargando. Carga completada. Cargando. 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 Carga completa. Cargando. Cargando, carga completa. ¡Vamos! Cargando. Cargo completado. Cargando. Tiene que estar por aquí. Cargando. Cargo completado. Dios, ¿qué ha pasado aquí? Un petro tendencia lá. Criar tierra, ¿qué ha pasado aquí? Ya lo verás, Jack. Zoe se viene conmigo. Zoe. Zoe, despierta, venga. No eres más que un perro rabioso. Voy a sacrificarte. ¡Vamos! ¡Alco! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh! 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 ¿Te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz? ¿Te acuerdas cuando te tiré al pantano? No estarás haciendo trampas, ¿verdad? ¡Eres poca cosa! ¡Eras un renacuajo ya! ¡Nunca pudiste conmigo! ¡Aunque ahora seas un pizarraco, te voy a dar la misma paliza! ¡Cóllate! 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 ¡Sóllate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios, departa de la familia, hermanito! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Zoe, aguanta! ¡Vas a ponerte bien! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Despierta, Zoe! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. ¡Se acabó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! ¡Bien! Tú debes de ser, Zoe. ¿Quién lo pregunta? Chris Redfield. Te estábamos buscando. Te ayudaremos. Vas a ponerte bien. ¡Bajad las armas! ¡Bajad ya! Vas a ponerte bien. De alguna manera. Aún eran tu familia. Te querían. Sobre todo tu padre. Incluso en sus últimos días. La tenemos. Es una chica dura. Sí, claro. Espera. Alguien quiere hablarte. Zoe. Zoe, ¿me oyes? ¿Eres tú? Lo conseguiste. No puedo creerlo. Lo conseguimos. ¿No te olvidaste de mí? Te prometí ayuda. Y siempre cumplo mis promesas. Gracias, Ethan. ¿No te olvidaste? ¿No te olvidaste de mí? ¿No te olvidaste de mí? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.